¡Oh, p***! ¡Ah! ¿Qué me firman, p***a? ¿Qué me firman, ah? ¿Qué me firman, p***a? ¿Qué tal tú me firmas? Así reaccionó este chofer al ser intervenido por inspectores de tránsito en Arequipa. Carlos Peña Fiel Díaz no tuvo reparo en agredir a la inspectora Mireia Peña Flores, que registraba la violenta reacción de este conductor que no contaba con el permiso de circulación para efectuar el servicio de taxi. Para evitar que su vehículo sea llevado al depósito municipal, Carlos Peña Fiel se bajó del auto, se enfrentó a los agentes y al ver que era grabado, arrancó el celular de la inspectora y lo lanzó al suelo con la intención de destruirlo. ¿Qué pasa, señor? ¿Ah? ¿Porque tienes trabajo? ¿Porque tienes trabajo? ¿Ah? ¿Porque tienes trabajo? ¿Ah? ¡Vamos a la policía, vamos a la policía! El sujeto no se calmaba con nada, continuaba insultando y amenazando a los inspectores que solo cumplían con su trabajo. El gerente de transporte de la comuna, Percy Velarde Rodríguez, informó que Mireia Peña resultó con lesiones en el brazo y que presentará la denuncia correspondiente. Las ha agredido a las señoritas, nosotros tenemos los documentos y con esto vamos a hacer la denuncia el día de hoy. En tanto, el chofer infractor sería sancionado con el 100% de la unidad impositiva tributaria y el internamiento del vehículo en el depósito municipal. ¡Gracias por ver el video!